Es muy importante hoy que reflexionemos en la paz interior. Estar en paz. ¿De dónde vienen tus miedos? ¿De dónde vienen tus temores? ¿De dónde vienen tus angustias? ¿De dónde vienen tus tristezas? Tienes que ponerte en paz con Dios. Eso es lo más importante, estar en paz con Dios. Si tenemos un Dios poderoso que nos ama, un Dios poderoso que nos ama, un Dios poderoso que nos defiende, que nos protege, que nos cuida, que no nos abandone en los tiempos de ansiedad. A veces tenemos que entender nuestros propios sufrimientos, pero la tristeza, la angustia, el miedo no vienen de tus sufrimientos. Porque tú puedes hacer ofrenda de amor de tus sufrimientos, de tu angustia, de tu tristeza. Tú haces ofrenda de amor. Aceptas tus penas, tus dificultades, como una pequeña purificación, porque todos tenemos que purificarnos. Pero primero me pongo en paz con Dios. Lo reconozco con mi padre. Le pido que me ayude. Le pido, si no me quita los problemas, si no me quita las dificultades. Que tengo con mi marido, con mis hijos, o en el trabajo. Le pido que me dé fortaleza. Le pido que me dé sabiduría. Le pido que me dé paz en medio de la tribulación, en medio de las angustias, de las penas de la vida. Porque cuando Jesucristo prometió la paz a sus apóstoles, se los dijo, en el mundo tendréis tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la paz viene de tu fe, de una fe poderosa. Viene de tu amor a Dios, viene de tu confianza en Dios, viene de tu relación con Dios. Y antes de tratar de resolver los problemas de relación con tu marido, con tus hijos, con el vecino, en el trabajo, tienes que resolver tus problemas de relación con Dios. Tener un Dios cercano, un Dios amigo, un Dios compañero. Un Jesús que te protege, un Jesús que te guía, un Jesús que te defiende. Y un Jesús que a veces permite que pases por dificultades, por sufrimientos. Y entonces reconocemos simplemente que necesitamos de purificación y es mejor purificarnos aquí en la tierra que esperar a que llegue el purgatorio. Y entremos en la eternidad. Pregúntate tú si las almas que están en el purgatorio quisieran estar viviendo tu vida de sufrimientos, tu cáncer, pues todos escogerían venir aquí. Si a las almas del purgatorio les dieran la oportunidad de ir a la prisión allá en El Salvador, todos preferirían estar en la prisión del Salvador que estar en el purgatorio quemándose. Entonces, tenemos que entender bien eso. Tenemos que entender bien que sí, muchas veces tenemos dificultades, tenemos problemas, pero hacemos ofrenda de amor. Me pongo en paz con Dios y después de ponerme en paz con Dios, después de sentir y confiar que tengo un Dios que me ama, poderoso, y yo me pongo en paz, entonces puedo mejorar mis relaciones con mi marido, con mis hijos, con los demás en el trabajo. Y acepto con resignación las penas que me vengan, porque Dios nunca nos aseguró, y menos si somos fiel al Evangelio, no tener tribulaciones. Al contrario, nos dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, a pesar de esas pequeñas pruebas que tenemos que pasar, como lo pasaron todos sus apóstoles, todos sus seguidores, sus principales amigos, todos pasaron por la tribulación. Pues, ¿quién soy yo para no pasar por esa tribulación? Entonces, tenemos que pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos ayude. Lo importante es fortalecernos en la fe. Porque nosotros estamos preocupados por muchos problemas, llamemos los mundanos. Pero el principal problema es cuando hemos perdido la fe. Porque sin la fe, pues, esos problemas se agravan, se hacen más. Y la segunda cosa que quiero insistir, estando precisamente aquí en Santa Fe, es que ustedes viven encerrados. Y, ¿por qué viene todo ese problema de ansiedad y tenemos ansiedad? ¿De dónde les viene la ansiedad? La ansiedad comienza después del coronavirus, porque ustedes mismos encerrados, porque ustedes mismos se llenaron de miedo, porque ustedes mismos acudieron a medios naturales, ¿sí? Que no es que está mal usarlos, pero digo, y dejamos nuestra confianza en Dios. Dejamos, dejamos de acercarnos a Dios, dejamos de confiar en Dios, dejamos de prevenir la protección de Dios. Ya les he dicho, ¿qué es lo que hubiera pasado si durante el coronavirus hubiéramos ido a misa, nos hubiéramos confesado, hubiéramos entendido que cuando hay peste, guerra y hambre, pues, son llamadas de Dios a la conversión. Entonces, lo importante ahorita es que todos tengan su túnica blanca, su lámpara encendida, su lámpara encendida o el curso lleno de aceite. Porque los problemas van a venir, se van a agravar. Pero si yo tengo mi túnica blanca, mi lámpara encendida, mi curso lleno de aceite, pues, entonces, voy a estar en paz. Entonces, todo el mundo me parecerá maravilloso. Entonces, yo disfruto de la naturaleza, al agua a Dios por la naturaleza. Te alabamos, Señor, te bendecimos, toda la tierra te venera, todos los ángeles, cielos y potestades te alaban. Santo, 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 Señor Dios omnipotente, tu majestad y gloria llenan cielos y tierra, te alabo el glorioso coro de los apóstoles, te ensalza la venerada multitud de los profetas, te glorifica el escogido ejército de los mártires. Vengo a la naturaleza, disfruto de la naturaleza, disfruto del paisaje. Ahí están los patos, los pájaros, aquí, y me viene la paz, se me quita la ansiedad. Pero si te quedas ahí encerrado, pues, si te quedas ahí encerrado, pues, vas a seguir encerrado todo el tiempo. Porque tú quieres, porque te da la gana, te da la gana enfermarse, te da la gana encerrarse, te llenas de enfadio, te llenas de tristeza, te llenas de angustia. Pero bien, aquí todo está en calma, aquí todo está sereno, aquí no hay gritos, aquí no hay insultos. Entonces, traten, traten de buscar una salud ciertamente psicológica, natural, pero aprovechando la naturaleza que tenemos, las cosas bellas, las cosas hermosas. Entonces, aquí te sientas, haces un poquito de oración, te sientas, haces un poquito, te traes un libro. No leen cosas espirituales, pues, leemos cosas espirituales y me voy llenando de paz en mi corazón. Me voy llenando de tranquilidad, aprendo de los santos, a ver qué santo no pasó por pruebas. Precisamente es lo que dice la carta a los hebreos. Abraham fue probado, Jacob fue probado, José fue perseguido, Moisés fue probado. Todos fueron probados, ¿por qué yo no voy a ser probado? Yo creo que muchas de las angustias nos vienen porque todas nuestras preocupaciones las ponemos en las cosas. De la tierra, que me quitan, que me roban, que pretos de herencias. Pues ya déjate de esas cosas y dale gracias a Dios que estás vivo. Sí. ¿Ven? Hasta los patitos están contentos. Entonces, bueno, nada más eso, queridos amigos, que Dios los bendiga. Busca la paz interior, busca la armonía con la naturaleza. Mira todo el lago, mira qué tranquilidad. Pues aquí vienes y tienes paz y te pones a rezar. Se vienen en grupo, comen juntos, comemos juntos. Hacemos un poquito de oración. En vez de estar ahí encerrados todo el tiempo, jugando al TikTok. Nada más eso, queridos amigos, que Dios los bendiga. Que tengan un bonito día. Aquí estoy en Santa Fedama. Esto es Santa Fedama. Bendiciones a todos. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.